Hace 15 años casi que estoy trabajando en el grupo Telefónica. Primero ingresé cuando fue la telefonía pura de Telefónica en Argentina, se privatizó eso. Y después de 5 años empezó también Telefónica a incursionar en medios. Primero en cable, industria de televisión por pago. Y ahí fui el hombre de Telefónica un poco en el desarrollo de la televisión por pago en Argentina. Primero en Multicanal, que era una asociación con un grupo inversor y con Clarín. Y después cruzamos un poco a otro medio que era Cablevisión, el mayor operador de Latinoamérica de cable. Ahí también trabajé por unos 3 años en Cablevisión. Y después de eso, bueno, Telefónica salió de Cablevisión y tomó el 100% del control de Telefe. Y ahí me convocaron a participar en Telefe, bueno, hace aproximadamente 4 años que estoy en Telefe. Si bien trabajo hace 14 en Telefónica, la verdad que estos últimos 10 años siempre en medios del grupo, o en desarrollo multimedia del grupo, por lo cual eso es un poco la evolución de cómo aparecemos en este negocio. Y bueno, también bastante particular, pues de la telefonía al cable a la televisión es otro ritmo, es otra dimensión del negocio, pero muy interesante. Yo soy ingeniero, ingeniero electrónico. Pero bueno, uno con la evolución de la carrera de todos, hay un momento que deja un poco su carrera original y empieza a ser un manager o un gerenciador de negocios y de nuevas unidades de negocios, eso es un poco también, ¿no? Mi evolución natural y siempre tuve un perfil dentro de todo muy comercial y como para desarrollar emprendimiento. Siempre estuve en las cosas novedosas, en el desarrollo de nuevas unidades de negocios, nuevos negocios. Negocios.